¿Qué es el potencial de membrana? En la sección anterior entendimos dos cosas fundamentales. Uno, que el potencial de membrana está dado por la combinación de la distribución diferencial de iones y por la permeabilidad a cada uno de esos iones. Volviendo a este cuadro, solo quiero recordar que a diferencia de lo que ocurre con corrientes pequeñas cuando una corriente depolariza la magnitud del potencial de membrana en una cierta magnitud ocurre este evento que llamamos potencial de acción. Hasta el momento solamente habíamos aprendido que el potencial de reposo era responsabilidad principalmente de una serie de proteínas que llamamos canales iónicos de potasio de reposo porque están permanentemente abiertos. Lo que ahora tenemos que explicar es por qué cuando el potencial de membrana varía en una cierta magnitud se gatilla este fenómeno de alta magnitud y gran velocidad. Para explicar un segmento inicial de este evento vamos a introducir un segundo personaje en este cuento. Este personaje es otro canal iónico al que llamamos canal de sodio voltaje dependiente. Y como su nombre lo revela, la habilidad de este canal de dejar pasar, de permitir el paso de iones sodio está dependiendo del potencial de membrana el cual de alguna manera está expuesto a este canal. Si ustedes miran en este panel de la izquierda, lo que se muestra aquí es una caricatura de un canal de sodio donde partes de esta proteína tienen carga, lo que de alguna manera mantiene la proteína en un estado conformacional donde los iones sodio no pueden atravesar la membrana y esto está representado por una compuerta indicada aquí por la flecha. De manera que cuando el potencial de membrana es negativo, esta compuerta se mantiene cerrada dado la configuración física de este canal. Este canal en principio podría modificarse si es que se expone a diferentes ambientes iónicos o eléctricos. Aquí a la derecha se muestra qué es lo que pasaría si este canal fuera expuesto ahora a un ambiente donde el potencial eléctrico a través de la membrana es más negativo afuera de lo que era antes. En ese caso, partes de la proteína que sensan este cambio de potencial pueden moverse y conducir a un cambio conformacional resultando finalmente en la apertura de este canal, lo que permite entonces la entrada de sodio. En el fondo, este canal que está presente en grandes cantidades en alguna célula, en la célula excitable, particularmente en neuronas y músculos, permite que si el potencial de membrana se hace más positivo, una fracción de estos canales va a cambiar de conformación abriéndose. Consideremos las consecuencias de un evento de esta naturaleza en la célula. En esta figura está representado un potencial de acción y ustedes pueden ver aquí inicialmente que este potencial de acción fue gatillado por un pulso de corriente cuadrado. En la respuesta de potencial de membrana, ustedes ven inicialmente un cambio del potencial de membrana que es lento debido a las propiedades pasivas que ya conocemos, pero luego este potencial, una vez alcanzado un cierto umbral, cambia a un valor muy positivo de una forma muy acelerada. Esta parte del potencial se explica perfectamente por las propiedades de este canal de sodio voltaje dependiente. Al mover el potencial de un valor negativo a un valor menos negativo, algunos de estos canales se abrirán, permitiendo la entrada de sodio. Como ustedes recuerdan, el potencial de equilibrio del sodio, indicado aquí por la línea roja superior, está bastante lejos del potencial de membrana, por lo que la diferencia de potenciales, la fuerza electromotriz, impulsa una gran cantidad de iones sodios a través de este canal que se ha abierto. La entrada de sodio, a su vez, ocasiona un fenómeno autogenerativo, porque la entrada de sodio hace que el potencial de membrana se haga más positivo, lo que abre a su vez, entonces, otros canales de sodio que estaban cerrados. Esta entrada de sodio provoca un cambio de potencial más positivo, lo que abre más canales, lo que hace entrar más sodio, más canales, más sodio, en una especie de avalancha que no se detiene hasta un punto que vamos a considerar más tarde. Pero esta primera parte, esta conducta del potencial de acción, se explica primariamente, entonces, por este fenómeno muy especial, en el cual un cierto cambio del potencial de membrana resulta en la apertura de suficientes canales de sodio para poder provocar esta avalancha de entrada de sodio y su consiguiente potencial eléctrico. Recuerden que en la medida de que el potencial se hace más positivo y se abren más canales de sodio, lo que está ocurriendo también es que está aumentando dramáticamente la permeabilidad al ion sodio. Y por lo tanto, si nos retrotraemos a la ecuación de Goldman, el potencial de membrana, siendo ahora el sodio el canal o el ion más permeable, uno esperaría que el potencial de membrana se acercara al potencial de equilibrio de sodio, que es exactamente lo que uno observa acá. Resumiendo, esta primera parte del potencial de membrana es explicado primariamente por la apertura muy rápida, sucesiva, de varios canales de sodio, aumentando su permeabilidad, aumentando la corriente de sodio, y por lo tanto, acercando el potencial de membrana al potencial de equilibrio del sodio. Pero, si esto fuera el único cambio observado en este canal, tendríamos un problema. Porque los canales de sodio se abrirían, permanecen abiertos, la permeabilidad al canal sodio es alta, y por lo tanto, el potencial de membrana transitaría de un valor negativo a uno positivo y se quedaría ahí para siempre. Pero, este canal de sodio, voltaje dependiente, tiene otra propiedad que es importante considerar, y que es clave para explicar por qué este potencial de acción dura mucho menos de lo que uno espera que ocurra. Aquí ven ustedes un esquema, de nuevo, de un canal de sodio con un complemento. Aquí, en esta figura superior izquierda, ven ustedes el canal en reposo, con una compuerta donde no se permite el paso de iones sodio, tal cual lo habíamos conversado. Pero vamos a agregarle ahora una información adicional. Este canal, además de esta primera compuerta, tiene una segunda compuerta. Y esta segunda compuerta, también puede ser modificada cuando este canal sufre alteraciones conformacionales. Entonces, cuando uno examina ahora qué es lo que pasa con este canal ahora completo, en una situación de cambio de potencial, observamos lo que se muestra aquí a la derecha. Una vez que este canal se expone a una diferencia potencial menos negativa, existe una probabilidad de que en el canal se abra, lo que se indica aquí por la apertura a la compuerta, resultando de, entonces, esta entrada de sodio que ya hemos conversado. Pero una vez que el canal está abierto o activado, esta segunda compuerta, entonces, tiene la oportunidad de modificar la estructura del canal, moviendo esta parte de la proteína sobre el poro de conductancia y cerrar el canal. De manera que cuando una proteína, un canal de sodio, se expone a un cambio de potencial, ocurre una secuencia de fenómenos. El primero es la apertura del canal, con el consiguiente paso de sodio, pero luego, seguido de esta apertura, en forma bastante rápida, este canal se inactiva, impidiendo el paso de sodio. Aunque el potencial sea muy positivo. De manera que, al transitar el potencial de un valor negativo hacia arriba, el canal se abre y se inactiva. Y no importa que el potencial de equilibrio del sodio sea positivo, y que esta membrana esté expuesto a ese voltaje, este canal, una vez abierto y dejado pasar corriente por muy poco tiempo, se inactiva. Por lo tanto, deja de conducir. Entonces, la parte sombreada que se muestra en esta figura, se explica en parte, porque aquellos canales que se están abriendo, en la medida que experimentan este cambio de potencial de membrana, se van inactivando. Y en la medida que ahora la gran cantidad, o la mayoría de la población de canales de sodio, sea abierto, y luego se inactiva, la conductancia al sodio, ¿cierto? La permeabilidad, que es algo similar, empieza a decaer de nuevo muy rápidamente, de la misma forma en que la permeabilidad aumenta. De manera que, luego, la permeabilidad que se va perdiendo de sodio, vuelve a hacer que la permeabilidad de potasio, sea la más preponderante. Sin embargo, la permeabilidad del potasio, como hemos mencionado hace poco, depende principalmente de los canales de reposo, que tienen, como dije, corrientes pequeñas, lo cual nos explica por qué este potencial decae rápidamente. Uno esperaría que, si solo tuviésemos estas dos proteínas, el potencial de acción tomara mucho más tiempo para volver a reposo. De alguna manera, tenemos que explicar por qué este regreso al potencial de reposo es rápido, y además tenemos que explicar por qué el potencial de acción resulta en un potencial de membrana que incluso se hace más negativo que el de reposo. Para explicar esta otra parte del potencial de acción, vamos a introducir un tercer personaje. Este personaje es el canal de potasio voltaje dependiente. Y este canal tiene exactamente las mismas propiedades que un canal de sodio, pero, a diferencia del canal de sodio, solo tiene una compuerta, que es la compuerta de apertura. Esta diapositiva, para aquellos que se fijaron rápidamente, muestra aquí un sodio, pero para efectos conceptuales vamos a reemplazar esta molécula de sodio por una de potasio. Este canal de potasio, entonces, tiene exactamente las mismas propiedades que el canal de sodio, en cuanto en reposo tiende a estar principalmente cerrado, es decir, no contribuye a la permeabilidad del potasio. Este canal, igual que canal de sodio, cuando experimenta un cambio de voltaje de la célula o potencial eléctrico, puede modificar su estructura, lo cual resulta en la apertura de este canal. Entonces, en la medida que el potencial se hace de menos negativo a más positivo, las moléculas que son este canal, las moléculas, las proteínas que son canales de potasio, voltaje dependiente, se van abriendo. Y en la medida que se abren, aumenta la permeabilidad del potasio, y por lo tanto, uno esperaría que, en la medida que la permeabilidad del potasio vuelva a aumentar, el potencial de membrana regrese a su valor de reposo.